Hey yo, I break bread, ribs, hundred dollar bills, pill on the cottage's, number four wheels, write a book full of medicine and generate meals, tour the album. Hey yo, I break bread, ribs, hundred dollar bills, pill on the cottage's, number four wheels, write a book full of medicine and generate meals, tour the album. Ya no hay brandy sobre el bigote, patanse anchos y sobran quijotes, por el camino solo veo clones. Todo me suena a dobles intenciones, todos quieren Grammys y yo, Homero Simpson, primer disparo y gritan First Blood, el mejor del clan, Van Houten. Mi disco es tu mejor amigo en los violentos tiempos, obra de arte, minucioso en cada detalle, misterioso como el gato de Mike Myers, Austin Powers. Todos juegan a C. Jordan, yo de Moxie Box, pequeño gigante, verdugo de tu club, dramaturgo de mi blues, abduzco vacas locas desde el aire con mi luz. Conduzco una maniobra brusca a buscar tu virtud, bebe de mi boca el ritmo absoluto, detrás de la school, mala salud, por tanto salud. Pa' mi las barras son glamour, like Bowie de Tur, a mi manera dripping gold, like almidas del bus, para mi funeral dadita este look. That's my suit, uh-huh, cantando hooks, estilo clásico de Chile y Brooks, cocino de esta roca niño, I'm the cook. Dealer de iTunes y más, virus de Linux y Mac, tengo la fórmula en mis manos, llama Martín Senna. Yeah, remember, dime algo que no sepa, para saberlo ahora que la hora se acerca. Confianza es mi motor, vivo regando la estepa, voy a tocar el cielo con estas semillas huecas. Uh, siempre le doy al target, contándole mis penas y alegrías a Scarlett. Yo, hay días que recomponen, y otros que son de cine hacen reparto de balones. Uh, a lot of time and become solid, hago oídos sordos like Beethoven, over and over again, vuelvo a nacer con estos patrones. Preciso el bisturí a la sala de operaciones, no mercy, everyone call me crazy, cause vivo buscándome en la de joven como Jay-Z. Yeah, no grabe tapes ni ve las técnicas, pero siento esta mierda como la muerte de Jay-Z. Prendiendo un fuego el micro con mi Jimi Hendrix. No sientes esto si el delmatic no te eriza la piel, you know, I'm Sam, babies. Douglas. Gracias.